Vive Ecuador, un espacio que promueve programas innovadores de prevención para ayuda a personas que están en riesgo a tomar el camino de las drogas, del consumo de drogas, con especialistas invitados que darán soluciones a esta mala práctica en niños, jóvenes y adultos, con testimonios reales y videos positivos, camino hacia el éxito. Vive Ecuador, vive libre, vive sano. Conducido por la ingeniera Yolanda Litardo, sintonizanos todos los viernes a las 17 horas por el canal TV Digital Online. Te esperamos.